Un grupo de policías municipales presentó su queja ante el secretario de Ayuntamiento, José Jaime Quijás Pérez, pues de acuerdo a los agentes, se planeaba pagarles el bono correspondiente al subsidio para la seguridad pública municipal con artículos en especie. Los elementos preventivos que se dieron cita en la presidencia municipal indicaron al secretario que la fecha límite para recibir el subsidio es el 10 de octubre. Sin embargo, el secretario explicó que éste se entrega en diciembre, cuando termina el ejercicio fiscal. Asimismo, los elementos reclamaron que este año el subsidio federal se iba a entregar en forma de apoyo en especie, mediante un concurso en el que se entregaría lo necesario para que la Federación Polisaca saliera beneficiada. El secretario aseguró que por normatividad federal, el apoyo económico había cambiado por la entrega de productos generales para el beneficio de los policías. En el recurso del Subsamón ustedes saben perfectamente que nos tenemos que someter a ciertos lineamientos que vienen directamente de la Federación. Nosotros lo que queremos es beneficiar al mayor número de elementos posibles que cumplan con los requisitos. Aquí no es una cuestión de tesorería para nada, no es una cuestión tampoco de su servidor ni de nadie en lo personal, simple y sencillamente son lineamientos que nosotros tenemos que acatar. Entre los artículos que el Subsamón podía entregar a la policía de Silao se encuentran galones de pintura, tablets, laptops e incluso paquetes de útiles escolares. Sin embargo, los policías aseguraron que ya se les había indicado el lugar donde recogerían su apoyo, la papelería Melody, ubicada en la zona peatonal. De acuerdo a comerciantes y a policías que omitieron sus nombres, indicaron que la papelería Melody es de Miguel Ángel López Castro, actual tesorero municipal de Silao. Dinero en efectivo es lo que exigen los elementos preventivos, ya que aseguraron que muchos de esos gastos ya se solventaron y que lo único que queda es la deuda pendiente para liquidar sus cuentas. Ya nos sometimos a los exámenes de control y confianza, todos, todos, ya cumplimos nosotros como oficiales, ya cumplimos, es el requisito que nos pide Susamón, ya cumplimos con él, ya estamos aprobados por el examen de control y confianza, ahora lo que queremos nada más es nosotros el beneficio en efectivo, porque nosotros ya cumplimos. Posteriormente, los elementos policíacos amenazaron que en caso de que no recibieran el apoyo que oscila entre los 7 mil pesos, harían un paro laboral. Jorge Hernández, Zona Franca